Mi mente no puede entender Como tú siendo tan grande Me llamas por mi nombre Y me haces sentir importante En tu presencia Mi alma no puede explicar Como tú abres la puerta de tu intimidad Y me dices que a tu lado yo puedo reinar Y desde aquí yo canto al mundo Lo que veo de ti Soberano Sobre todo y sobre todos Soberano Quiero hacerte más famoso En mi generación Engrandeceré tu nombre Mi mente no puede entender Como tú siendo tan grande Me llamas por mi nombre Y me haces sentir importante En tu presencia Mi alma no puede explicar Como tú abres la puerta de tu intimidad Y me dices que a tu lado yo puedo reinar Y desde aquí yo canto al mundo Lo que veo de ti Lo que veo de ti Señor Soberano Soberano Sobre todo y sobre todo Soberano Quiero hacerte más famoso En mi generación En mi generación En mi generación Engrandeceré tu nombre Soberano Yo te amaré Yo te amaré Mi Señor Todo el tiempo Yo te amaré Yo te amaré Mi Señor Todo el tiempo Engrandeceré tu nombre Engrandeceré tu nombre Soberano Soberano Sobre todo y sobre todos Soberano Quiero hacerte más famoso En mi generación Engrandeceré tu nombre Engrandeceré tu nombre Gracias por ver el video